Un coche, diferentes conductores, diferentes ajustes personales. Aprenda cómo crear su propio perfil de usuario y cómo añadir sus propias listas de reproducción, sus contactos personales, ajustes o, incluso, sus destinos preferidos. Antes de comenzar a configurar el sistema multimedia según sus propias preferencias, puede crear un perfil de usuario. Sus ajustes y favoritos se asignarán a ese perfil y podrá recuperarlos fácilmente. Comience pulsando Usuarios, Crear perfil y después Añadir perfil de usuario. Introduzca su nombre de perfil y confírmelo con Siguiente. Ahora puede elegir una imagen de perfil, que se mostrará en la pantalla de inicio, en los menús de ajustes y en la pantalla del mapa cuando el perfil se encuentre activo. Cuando asigne una llave al perfil, este perfil se activará automáticamente cuando entre al coche con esa llave. Al finalizar la configuración del perfil, puede pulsar Ver su configuración para abrir el menú Ajustes. En el menú Personal puede editar los ajustes del perfil en cualquier momento o cambiar a otro perfil. Ahora defina su configuración personal para los ajustes de Sistema, Aplicaciones y Vehículo. También puede definir sus propios ajustes personales para audio, navegación y teléfono. Así como añadir a su perfil sus emisoras de radio, listas de reproducción, contactos o destinos de navegación favoritos. ¿Sabía que puede asegurar cada perfil con un PIN para proteger sus datos personales, como los destinos de navegación o los números de teléfono? Para configurar un PIN, vaya a la pestaña Personal del menú de Ajustes y pulse Seguridad. Sí e introduzca el PIN que desea utilizar. Y pulse Siguiente. Repita el procedimiento para confirmar. Por último, elija si será siempre necesario o no introducir el PIN para activar el perfil. ¡Disfrute de un viaje seguro y relajado! ¡Disfrute de un viaje seguro y relajado! ¡Gracias! ¡Disfrute de un viaje seguro y relajado! Gracias.